camper fishing la furgoneta de pesca seguimos con nuestro proyecto en el vídeo anterior fuimos a comprar los materiales necesarios para hacer la camper fishing aislamos paredes techos estuvimos utilizando una espuma con la que rellenamos todos los agujeros limpiamos bien el techo limpiamos bien el suelo apuntalamos todo bien y nos fuimos a tomarnos algo había que dejar que se secara todo correspondientemente y si no queréis perder los progresos que hemos realizado quedaros a ver este vídeo no os vais a arrepentir y ahora vamos a aislar un poquito el suelo vamos a ponerle manta para estar calentitos una tabla luego le pondremos esto verde que es súper aislante que tenemos aquí y luego el parque nada vamos progresando adelante el progreso de la camper va avanzando ya tenemos un tablero en el suelo aquellas van a ser las maderas del suelo que estábamos haciendo unas pruebas estamos aislando las paredes vamos a aislar las paredes y el techo igual y continuamos camperizando continuamos con los progresos este es el aislante verde que compramos que es un aislante muy bueno porque aísla térmica y acústicamente como podéis ver vamos a dejar la furgoneta térmica y acústicamente perfecta mirar no va a entrar ni frío ni ruido y aquí tenemos el suelo mirar qué suelo más chulo estamos poniendo va a quedar perfecto para la pesca nos tuvimos que ir recogimos todo y al día siguiente tuvimos que volver a recoger todo sacamos todo otra vez de la furgoneta porque lo habíamos guardado y continuamos con la camper fishing después de poner el suelo nos dimos cuenta de que se nos había quedado largo el parque y hubo que cortarle después de esto sólo quedaba colocar las últimas tablas para tener el parque completamente puesto y y después de tener el parqué puesto nos pusimos a poner silicona pusimos silicona negra para que quedara bien con lo que son los plásticos de la furgoneta y pusimos silicona para que no entrara humedad y las tablas no se hincharan empezamos a echar silicona empezamos a echar silicona y la verdad es que esto traga un puñado de silicona nos faltó silicona fuimos a la ferretería más cercana compramos un montón de botes más porque nos quedaba la parte de atrás con la cual también rellenamos de silicona ya teníamos el tablero completamente sellado silicona negra que no falte madre mía los botes que hemos gastado bueno y ahora empezamos con las paredes vamos a replantear a ver cómo las vamos a hacer y a ver qué tal el parque blanco en las paredes vamos poniéndolo y las primeras impresiones son bastante buenas empezamos cortando y a colocar todas las tablas una y otra el parque al ponerlo en el suelo es fácil pero al ponerlo en las paredes da bastantes problemas porque se separan y como la furgoneta no es uniforme que no es una pared recta no se puede poner bien tenemos que desmontar el techo vamos a desmontar el techo y vamos a intentar a ver cómo lo podemos dejar lo mejor posible porque el parque de pared que es un poco de difícil de poner como al final no nos salía bien hemos pensado que lo mejor es juntarlas todas tumbadas en el suelo ponerle silica flex y ponerle unas tablas para que se sujeten para que todo sea la misma pieza menos mal esto fue la solución después de ponerle silica flex y unas tablas así nos quedó y ahora vamos a poner las puertas tenemos el dilema de las puertas las puertas las vamos a poner las vamos a marcar aquí en la tabla pero hay que darle la vuelta a las tablas porque si no quedan al revés vamos a plantear a ver cómo quedan bueno y ahora ya lo hemos replanteado le hemos dado la vuelta al parque y ponemos lo que son las tapas al revés y se nos va a quedar la cara vista que es la que vamos a poner delante puesta en el parque ya se queda replanteado aquí así sería la parte de atrás iría la parte de dentro y nos va a quedar aquí el parque vale pues ya la tenemos completamente marcado ahora solo nos falta desmontar las tablas y ponernos a cortar bueno y después de cortar la puerta que le hemos marcado que tabla era de cada sitio y la hemos pegado por detrás por con silicona después pegaremos todo el conjunto a la puerta allí tenemos otras pegadas aquí tenemos más pegadas vamos pegando las paredes poco a poco y lo que son las puertas aquí tenemos un lado que es el que va a ir al lado derecho en este lado irá aquí nada lo dejamos que se seque y así es como estamos dejando la puerta con los embellecedores perfectos y así están quedando los huecos rellenando replanteando otra puerta seguimos haciendo detalles bueno los progresos van siendo poco a poco este es el suelo ahí está vamos a poner una fenefa vamos a poner una fenefa en la parte de atrás que va a ir ahí justo y en el otro lado tenemos aquí la fenefa y por el otro lado tachan la otra pared y hemos hecho un pequeño zócalo a la ventana desde aquí parece que está torcido pero está a nivel aquí tenéis el zócalo de la ventana bueno y ya tenemos el marco hecho de la puerta le hemos hecho una masilla de relleno luego cuando esté seco lo le quitaremos el sobrante porque es una masilla solo de relleno ahí está para quedar el marco así cuando esté el techo ya veréis que chula y vamos a colocar la puerta que previamente la hemos pegado con dos trozos para que no se nos despeguen las maderas esta pared ya la tenemos también vamos a poner la puerta y a ver cómo queda bueno pues los progresos de la camper fishing van progresando aquí tenemos las paredes y tenemos el suelo y allí tenemos la otra pared vamos a poner el techo y vamos a hacer una vista perspectiva la camper fishing bueno y los progresos van siendo progresa adecuadamente ya tenemos techo tenemos paredes tenemos ventana suelo techo y paredes vamos a ponerle las asas que las tengo ahí y ahí está la camper fishing y en el próximo vídeo pasó lo inesperado la furgoneta no arrancaba tuvimos que cambiar unas piezas lo solucionamos y empezamos a montar los muebles y ya empieza la acción ya se van a empezar a ver cañas de pesca anzuelos aparejos muchas sorpresas en el canal recuerda darle al like suscríbete y tú le das al play dale al play sur casting play y dale al play